Colombia cuenta con el Centro Nacional de Enlace, una unidad de inteligencia epidemiológica que permite poner en marcha un plan de acción en caso de emergencia. Ha sido útil, digamos de manera gradual y sobre todo en el último tiempo para lo que es dentro de la ola invernal, así como para la Copa Sub-20 que tuvo lugar en Colombia. El Centro Nacional de Enlace llegará a los municipios en 2014 y operará a las 24 horas. Por otra parte, en el marco del Plan Vive Digital, el Ministerio de Protección Social implementó bases de datos para la afiliación a la Seguridad Social, la planilla PILA y el Registro Único de Afiliados. 11 millones de personas han tenido la posibilidad de que los datos que aparecen en la registraduría sean exactamente los mismos datos que aparecen en el Ministerio de Protección Social en un período que corresponde específicamente al año 2011. Se espera completar las bases de datos en lo que queda del 2011 y avanzar en otras iniciativas como trámites IPS y el uso de redes sociales para educar a los jóvenes en salud sexual, entre otras acciones. El Centro Nacional de Enlace Gracias por ver el video.